Después del duelo de eliminación de los hombres, se enfrentaron las mujeres, Natalia y Dixon, se enfrentaron en el voz de la muerte. Sorprendentemente, Natalia llevó la delantera de esta prueba y Dixon se quedó en una parte, no pudo con un cajón, se quedó varada. Mientras Natalia hizo toda su pista tranquila, relajada, sin presión, hasta el final, con las indicaciones de Francisco, pudo tirar las bolas y encestarlas, gracias a ese péndulo y a la estrategia que le dio Francisco. Mientras Dixon seguía sentada llorando con ese cajón que no pudo pasar, Dios mío. Ya se venía diciendo que Dixon era la eliminada, pero no pensamos que fuera a perder de esa manera, quizás pensamos que las dos iban a llegar hasta el final, iba a ser por definición, pero Dixon no alcanzó a terminar la pista, no alcanzó a terminar de recorrerla toda, cosa que sorprende a muchos y también deja muy tristes a los seguidores de Beta, ya que no solo perdieron a Dixon, sino también a Joyfer, que era uno de los personajes más alegres, más extrovertidos, que le daba más diversión a esta casa y además que tenía muchas habilidades y lo querían ver hasta en la final. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.